Quiero que las cosas vayan bien entre tú y yo Pero hoy estamos peleando Y me estoy culpando por no ser mejor Yo sé que tú me amas Y resolvemos la cama Pero me da miedo que mis errores apaguen la flama Me da miedo perderte Me atormente el pensamiento de algún día no volver a verte Sé de ocultar sentimientos pero lo que siento por ti es muy fuerte Yo no quiero una vida sin ella, mi vida, yo no puedo tenerte Me da miedo perderte Se me parte el cora cuando llora por mí Voy a ser mejor ahora baby girl I'm sorry Me da miedo ya no ver tu cara cada morning Ya no recibir tus llamadas cuando estás horny Por mi culpa lo muestro dificulta Y sé que no me basta con una disculpa Mis días sin ti son como fruta sin pulpa Y mis cielos sin verte pierden el azul para siempre te voy a amar Como no lo hará nadie Puedo cambiar, por favor no me cambie No me borres tu sonrisa de la pintura Fui el veneno y ahora quiero ser la cura Lo quiero arreglar antes de que sea tarde la inseguridad Sale a flote cuando amas a alguien Y no me voy a perdonar, arruinar lo que yo juré cuidar Me da miedo perderte Me atormenta el pensamiento de algún día no volver a verte Sé de ocultar sentimientos pero lo que siento por ti es muy fuerte Yo no quiero una vida sin ella mi vida Yo no puedo tenerte Me da miedo perderte Sé que las cosas vayan bien ante tú y yo Pero ya estamos mirando Y me estoy culpando Por no ser mejor